Vamos a ver qué pasa con Kenia Oz, porque pide un alto al odio tal cual, luego de que la han enemizado comparado con la mismísima Dana, de hecho Kenia y Belinda tendrán una nueva colaboración, se viene intenso, se viene bueno, pero ella dice, a ver, no tiene nada que ver, dejen de pelearse también entre los seguidores de estas mismas mujeres que acabo de mencionar, porque no nos lleva a nada bueno. Al igual que Dana Paola, Kenia Oz pidió parar la ola de violencia y comparaciones que hay entre ellas, el hate hacia las mujeres. Sí, la verdad que creo que todas las artistas femeninas estamos de acuerdo en eso, de las comparaciones, el hate, la pelea de los fandom, creo que no hay necesidad, y sobre todo porque genuinamente todas queremos trabajar, queremos crear en el estudio, entonces, antes de que saliera en el estudio, y me encantó, estoy muy orgullosa de ella, y muy feliz de todo lo que está pasando actualmente en el género en México, y de todas las colaboraciones que se vienen entre mexicanos. Me encantaría colaborar con artistas que hacen corridos tumbados, como lo hice con peso, pero no en el género, la verdad que no me veo haciendo algo así. No es Catimuena Lagos y buenos deseos hacia Beli. La amo, la adoro, es increíble, me parece una artista completísima, o sea, es un ícono, o sea, ¿sabes? La linda es que está linda, la amo. Ah, pues lo de la colaboración. Qué chulada de artista, ¿eh? Kenia Oz es muy linda, muy guapa, pero lo de la colaboración con Beli es más bien que le gustaría, ¿verdad? O que él lo ha hecho con gente también del género, más no con una canción de tumbado, ¿verdad? Oye, a mí me da un aire, no sé si está en ustedes, deseamos, ¿no? A Dana, o sea, o es Kenia Paola o así. Totalmente, y es que ya sé. Creo que son muy similares, pero la actitud o el estilo, no lo sé, como dice Addis, pero la actitud de la chava me encantó, la personalidad, la inteligencia, cómo habla de mis compañeras, el haber hecho un dueto con mi primo hermano Peso Pluma, está bien padre. O sea, no detiene el paso, pero tampoco deja de hablar. Ella con Peso Pluma, con Talía, con varios, o sea, y recordemos que es una chavita que salió de redes sociales, que realmente su contenido era grabarse en su día a día y haciendo bromas, que incluso una de las bromas más virales que tuvo Kenia en su momento era cuando engaña a la hermana y le dice que está embarazada, y por la reacción de la hermana y todo, pero de ahí ella se dedicó a la música y vaya que lo ha hecho bastante bien con sus polémicas y sus líneas y diretes, pero va muy bien. Que desde mucha vida le pedía a su abuelita que le comprara una computadora para la escuela, pero lo utilizó para empezar a editar sus primeros videos y mira hasta dónde ha llegado, porque le ha ido bastante bien. ¿De dónde es ella? De Sonora, de Mazatlán, perdón, Sinaloa. Perfecto.